Sí, actualmente estamos atravesando lo que es el Campeonato Nacional de Fútbol Sala Femenino el cual el Club de la Academia nuevamente está presente representando a Girón consiguiendo buenos resultados ya que de todos los equipos, dos equipos en total entramos entre los cuatro primeros para semifinales y los mismos son los que clasificamos a lo que es el Campeonato Nacional entre provincias De aquí, bueno, este sábado jugamos la semifinal a las seis y media de la tarde contra Gualaseo y el día domingo son las finales, los dos equipos que ganan la final y los otros dos a tercero y cuarto Así es, el sábado jugamos semifinales y el domingo finales Actualmente los cuatro equipos que estamos en semifinales ya estamos clasificados a las llaves que se va a jugar entre provincias Aquí ya es muerte súbdita, es partidos de ida y vuelta contra la provincia que nos toque y el que va ganando va subiendo hasta llegar igualmente hasta semifinales nacionales que son los cuatro equipos que subirán a la Serie A Para las chicas no hemos tenido auspiciantes lastimosamente pero se ha trabajado con el señor Torres y Juan Hernández que son parte de la directiva del club y que nos ayudaron para solventar en este caso la primera etapa de las mujeres Tenemos más o menos unas siete jugadoras que son de aquí de Girón de Santisabel son tres y de Cuenca son cuatro o cinco creo Sí, bueno, son jugadoras de Cuenca que actualmente jugaban también en la academia en los campeonatos locales son amigas de nuestras jugadoras y es así y también está esposa de Jean Leal, Michelle Oropesa que es venezolana Anteriormente, Guaraceo, Pucara y Girón solo nos encontrábamos en los intercantonales Ahora cada cantón es protagonista en un campeonato nacional Vale recalcar que son proyectos trabajados por gente como yo, común y corriente No son proyectos que vienen encabezados directamente, qué sé yo, desde el municipio desde el departamento de deportes, entonces eso quiero recalcar que hay un departamento hay recursos para el deporte y tenemos que apoyar en este tipo de proyectos que están dando a conocer a Girón a nivel nacional y no solo a Girón como lo vemos en diferentes cantones también están trabajando así es la hora de apoyar estos proyectos, como digo ¿Las ligas tampoco? Bueno, las ligas están pasando un duro momento porque ni la Federación de las OE están con 6 o 7 meses que no les pagan a sus empleados Invito a empresas, negocios comerciales o personas naturales que deseen aportar para el club, para las chicas porque como repito una vez más, se viene el viaje a nivel nacional se vienen las comidas en el viaje y todo eso que son gastos que representan entonces quisiera que si hay gente que quisiera apoyar al club se comunique con nosotros mediante las redes sociales o directamente con mi persona Gracias por ver el video ¿Qué me gusta? ¿Qué me gusta? ¿Qué me gusta? ¿Qué me gusta? Gracias.